Estamos con Julia De Juan, capitana del equipo de Zona Agustín, Elena Lais, también una figura desequilibrante porque fue el MVP del partido. Bueno, primero la capitana, ¿qué sensaciones te deja esta clasificación? Pues la verdad es que teníamos muchas expectativas, queríamos ir a por todas a conseguir el doblete como el año pasado y esperamos que en semis hacerlo igual de bien y a por todas. ¿Con qué equipo te quedarías de los que quedan, los que pueden llegar a quedar? ¿A quién le tienes más miedo? A ver, miedo, por decir miedo, así a ninguno. Yo creo que si jugamos igual de bien que lo hemos hecho hoy, en equipo y con calma, podemos ganar a cualquiera. El rendimiento tuyo fue espectacular desde el momento que entraste, dominaste el partido, ha sido brutal, Elena. Muchas gracias. ¿Dónde estuvo la llave del partido, además de tu rendimiento? ¿Dónde crees que pudo estar la llave del partido? Yo creo que es el juego en equipo, nos llevamos muy bien todas, nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos jugado mucho tiempo juntas y eso se ve en el campo. Bueno, y aquí a ti también te lo pregunto, ¿qué equipo puedes llegar a tenerle miedo aquí? Yo pienso lo mismo que Julia, miedo no tengo ninguno. Yo creemos que se nos ponga por delante, pues a por ello y si lo conseguimos, pues allá vamos. Aparte se nota que es un equipo que os conocéis todas. El último año además, entonces tenemos más ilusión todavía que el año pasado. O sea que sois veteranas. Sí, y el año pasado igual, no pensábamos llegar hasta donde llegamos y al final trabajo en equipo y que todas nos queremos mucho y lo conseguimos. ¿Vas a ganar el título? Esperamos. A por ello vamos. Muchas gracias chicas. Gracias. ¡Nos vemos en la Copa Colegial!